Esto está tan parejo que el público va a tener que tomar la determinación. La gente que envió la opción A al 13.31, la gente que envió la opción B al 13.31, decide quién gana la noche. Uno de los equipos tiene 57,96, repito, uno de los equipos tiene 57,96% de los votos. El otro equipo tiene 42,04, parejo para la cantidad de votos que tuvimos al 13.31. Bueno, voy a decir que el público decidió, repito, 57,96% de los votos que gana. Con unos 20 puntos que le ayudan muchísimo, gracias a tu voto al 13.31. El equipo que ganó, gracias al público, es el equipo del... ¡Barde! ¡Felicitaciones, Sandy y Leo! ¡Felicitaciones, el equipo verde se llevan los puntos que le dan la victoria! ¡La noche termina así! ¡Tenemos un empate!